en Facebook Live que empezamos a transmitir en este momento y la 107.7 FM 6, 11 minutos, nos dirigimos a los viajeros que se dirigen precisamente, valga la redundancia, a la ciudad de Bucaramanga veo los titulares y asombroso todo lo que hace el aguacero en la ciudad bonita no sé si aún así quieran viajar, pero de todas maneras tengan en cuenta hoy martes 7 y 8 es el pico y placa para Bucaramanga, 7 y 8 yo miro las fotografías y me parece estar viendo imágenes de Barranquilla con decirles eso, hoy es martes 14, día del donante de sangre Sistema Informativo ayer me llamaron del Banco de Sangre Higuera Escalante a ver si tenía tiempito para ir a donar hoy, estarán desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Parque Principal hoy martes 14 de junio, done sangre, done vida hoy aquí en el Parque Principal de Cimitarra en el día del donante de sangre los esperamos, done sangre, done vida hoy Parque Principal con el Banco de Sangre Higuera Escalante haz tu buena acción y dona sangre Salga, salga de su casa, bien informado Buenos días Amanda Barrera, Juan Carlos Barrera, buenos días Naranjazo bienvenidos a las noticias en la Comunidad Informa el micrófono cívico de Solar Estéreo hola María Azucena Quiroga Mosquera buenos días, un feliz, lindo y bendecido martes para todos gracias por la sintonía Maritza Díaz, Gloria Rincón Jorge Salamanca y familia en la Carrera Séptima escuchando Solar Estéreo en las noticias el amiguito y la señora Isabel en la Fontana buenos días para Doña Consuelo Jerez en Corinto gracias por acompañarnos en esta mañana de martes les cuento que estamos buscando una billetera de color negro que se extravió el pasado martes perdón, el pasado viernes contiene los documentos de identidad de John Freddy Abaunza Pilonieta esta se extravió desde el sector de Prado de Occidente por toda la calle Novena esa zona principal que se ha vuelto como la zona rosa desde ese sector de la Novena por Prado de Occidente hacia la salida a Puerto Berrío por ahí por el sector de la estación de servicio hasta estos sectores Ochambacú estuvo transitando cuando se perdió una billetera por favor cárense esa gratificación devuélvanla llamando al 318-447-5929 hay gratificación 318-447-5929 y también la pueden traer aquí a Solar FM Estéreo es una billetera de color negro que contiene los documentos de John Freddy Abaunza Pilonieta se extravió desde el viernes aún la estamos buscando Buenos días José Antonio, Maestro Antonio bienvenido a las noticias en la Comunidad Informa las 6.14 minutos, hoy martes 14 continuando con el programa de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina los vacunadores se estarán dirigiendo a Horta Medio 2 y el Danubio hoy Horta Medio 2 y el Danubio mañana Horta Medio la India y Brasil Bajo erradicar la fiebre aftosa es un compromiso nacional ley 395 de 1997 y café de gan y cogasi estas son las noticias en la Comunidad Informa Héctor Manuel López Vita buen día, amor y prosperidad gracias por la sintonía desde Barranquilla las 6 de la mañana, 15 minutos bueno, les cuento que ya se habilitó paso para vehículos livianos en la vía nueva a Barranca Bermeja la concesión Ruta del Cacao informó que desde las 10 de la mañana de ayer lunes se habilitó el paso para vehículos livianos la nueva vía a Barranca Bermeja en el sector La Paz-Río Sucio-Lisboa que había sido cerrada desde el viernes por el hundimiento en la calzada ¿listo? desde ayer para vehículos livianos habilitada esta vía Sistema Informativo desde Guaquillas, Ecuador Leonel Rosero buenos días, familia solar Dios es bueno siempre saludos cordiales Dios les bendiga amén, muchas gracias Leonel Rosero hola Luis Alejandro Rojasniño hola, hola buenos días sonrían con la bendición de Dios juiciosos dejen su mal genio sonrían, sonrían chao, chao buen día Luis Alejandro Dios te bendiga y te guarde un abrazo gracias por la energía positiva en esta mañana de martes don José Agustín Saavedra ¿cómo va a votar el domingo si tiene la cédula por acá? José Agustín Saavedra no se ha acercado a reclamar su cédula favor hacerlo en horario de oficina si alguien lo conoce y escucha el mensaje hacerle llegar al interesado José Agustín Saavedra tiene su documento de identidad aquí en Solar FM Estéreo este domingo recordemos que es el día de elecciones domingo 19 y que el día del padre fue aplazado para el 26 de junio las 6 con 16 minutos para aquellos que dicen que al día del padre no se le presta la misma importancia que al día de la madre vea que si se les quiere se aplazó la celebración más información 6.16 lo importante es celebrarles cerrada la vía Bucaramanga San Gil por accidente de tránsito una tractomula que transportaba cerveza chocó con una camioneta particular en el sector de pescadero en la vía entre Bucaramanga y San Gil Sistema informativo Solar Estéreo 107.7 oyentes que se reportan a esta hora buenos días Romel Sánchez bienvenido a las noticias mi gente en la sintonía desde el sector de la brillantina a los oyentes que también están participando a esta hora desde el cruce de Santa Rosa Otras noticias mucha atención les contamos no voy a sacar a nadie que agregue valor dijo el ingeniero Hernández comenzando con sus últimos días de campaña el candidato presidencial de la liga de gobernantes anticorrupción Rodolfo Hernández les envió un parte de tranquilidad a los funcionarios públicos dijo no voy a sacar a nadie que agregue valor o sea si no agrega valor preocúpese Sistema Informativo Marcela Cepeda hola que tal feliz mañana reporte de sintonía a esta hora en Solar Estéreo de Daniel Gutiérrez en Cerro de Armas también saludamos a don Luis Eduardo Blanco oyente de Solar Estéreo doña Marina en Pueblo Viejo sintonía fiel con Solar Estéreo don Rodrigo Quiroga seis dieciocho Sistema Informativo en otras noticias Petro explicó cómo se grabaron los petrovideos dice que fue un plan que vino desde afuera para él detrás de ese plan hay alguien que sabía muy bien lo que hizo es decir un profesional en Solar 107.7 Germán Barrera hola Marta buenos días te escucho desde Neiva Huila en sintonía desde el Huila Germán Barrera bendiciones las seis dieciocho más información mucha atención entregan bienes de la Casa Castaño para reparación de víctimas la Fiscalía General de la Nación informó este lunes que entregó al fondo para la reparación a las víctimas un total de cinco bienes que conforman un gran terreno que hacía parte de los bienes que tuvo el jefe de las AUC Fidel Antonio Castaño Gil Sistema Informativo En sintonía mi gente a esta hora desde Alejandría Antioquia Don Braulio muy buenos días Ramiro Rincón nos escucha desde el barrio Buenos Aires Atención habitante de calle Bolocha Muscado a un patio hogareño en Barranca Bermeja la mañana de este lunes trece de junio fue un completo caos para los habitantes del barrio Inscredial Barranca Bermeja Santander cuando un habitante de calle despertó a todos los vecinos del sector tras una fuerte explosión este hombre al parecer estaría hurtando cables en el lugar por lo que en su afán de tener más cable decidió subirse a un poste para buscarse unos pesitos de más desgraciadamente en medio de su travesía una fuerte descarga lo mandó a volar hasta el patio de la casa aledaña al poste por lo que de inmediato las personas hicieron el llamado a las autoridades quienes acudieron para contener la situación finalmente el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja acudió al llamado y atendieron al hombre quien tuvo que ser remitido a un centro asistencial por la gravedad de sus heridas y se mantiene bajo pronóstico reservado por ahora los habitantes del sector se mantienen sin energía eléctrica y aseguran que no es la primera vez que se presentan estos hechos de hurto contra el alumbrado público a lo que esperan una mayor presencia y control por parte de las autoridades salga salga de su casa bien informado patricia rúa buen día bienvenida rosa barbosa quiroga buenos días feliz y bendecido día gracias por la sintonía a esta hora de igual manera teresa rodríguez y marina rodríguez nos escuchan desde la finca la cristalina con solar fm estéreo en este espacio noticioso seis veintiún minuto salga salga de su casa bien informado desde tabio cundinamarca marta tobar buenos días excelente mañana doña aleja y don jose en el barrio alfonso lópez y wilfrán en sintonía solar a don antonio aguilar desde landazuri don antonio me tiene preocupada su ausencia me tiene preocupada seis veintiún minuto más información en solar estéreo don silvano pinzón doña belsi doña marleni son oyentes del municipio de landazuri también doña marina amado mi gente del kilómetro cuatro sistema informativo en otras noticias a esta hora fuerte aguacero impactó varios sectores de montería aeropuerto está en operación el servicio de energía que se afectó en algunos sectores en horas de la madrugada de este lunes trece se fue restableciendo el fuerte aguacero de esa madrugada impactó con represamientos de agua los barrios monte verde las viñas rancho grande la palma la esperanza edmundo lópez mogambo y las calles veintinueve y treinta con carreras diez y once así lo informó desde su cuenta de twitter el alcalde de montería carlos ordozgoistia quien dijo que el personal de socorro ya está en sectores atendiendo y revisando las afectaciones no se tienen reportes de inundaciones en zona rural ni de árboles caídos en las vías que obstaculicen el paso el aeropuerto los garzones se encuentra en operación hay que indicar que se logró mitigar la inundación gracias a los trabajos que solicitamos desde hace meses para evitar que la plataforma de acceso y las zonas de espera de los pasajeros colapsaran precisó el mandatario local el servicio de energía que se afectó en algunos sectores se ha ido restableciendo igualmente los técnicos están trabajando en los semáforos que están fuera de servicio mientras que el personal de tránsito se está ubicando en los puntos de mayor transitabilidad los precipitaciones según el IDEAN se ubicaron entre 40 y 50 milímetros de lluvias y afectan a todo el departamento de Córdoba así como Antioquia y Chocó el más reciente reporte del IDEAN estima que en horas de la mañana se estiman condiciones nubosas en el país lluvias entre ligeras y moderadas acompañadas en algunos casos por descargas eléctricas que además de Córdoba registrarían en el centro y occidente del mar Caribe excelente mañana Álvaro Torres buenos días Dios te bendiga 6.24 minutos por las lluvias por las vías cerradas en Antioquia camioneros pierden mil millones de pesos por día en el aeropuerto se reporta cierre total en las vías hacia el Urabá y el eje cafetero las vías de conexión nacional que en este momento presentan serios problemas por la temporada invernal son la vía que conduce de Medellín al Urabá en el tramo entre Santa Fe de Antioquia Cañas Gordas debido a un deslizamiento de tierra por otra vía la otra vía es la que comunica a Medellín con el eje cafetero y el pacífico por el deslizamiento de tierra en el tramo Santa Bárbara La Pintada en donde se perdió el 70% de la banca con esto hay muchas personas perjudicadas no solo los habitantes del sector y el comercio sino también los camioneros Anderson Quiceno vocero de los transportadores de carga en Antioquia señala que por cada día en el que les toca tomar rutas alternas no se pierden tiempo sino también dinero por diferentes circunstancias y cuando quedamos inmersos dentro de un derrumbe tenemos pérdidas por mil millones de pesos afirmó nosotros le planteamos al líder de los camioneros un caso hipotético es aberrante decir que esta operación puede tomar tres o hasta cuatro días porque no se puede utilizar la vía normal del occidente de Antioquia y no se puede usar la vía por la pintada entonces la única salida es prácticamente por Córdoba y tomar la ruta del sol para ir al eje cafetero añadió a mal estado de las vías nacionales se suma el de las vías intermunicipales o las rutas alternas que también sufren mucho en esta temporada invernal Sistema informativo seis de la mañana con veintiséis en Solar FM Estéreo done sangre done vida hoy en el parque principal la unidad del Banco Higuera Escalante los espera después de las ocho de la mañana hasta las siete de la noche Sistema informativo Medellín está en alerta de inundaciones por incremento de las lluvias casi cerca de setenta municipios antioqueños están en riesgo de derrumbes e inundaciones por cuenta del invierno el incremento de las lluvias en el departamento de Antioquia se extenderán hasta julio esto genera alerta de inundaciones y crecientes súbitas en la ciudad de Medellín por derrumbes en zonas inestables y de alta pendiente otros setenta municipios se encuentran en riesgo la directora del departamento de gestión del riesgo de desastres Laura Duarte dijo que el riesgo sigue siendo alto por las altas precipitaciones en la capital antioqueña donde se han identificado hasta diez puntos críticos la funcionaria destacó que para el caso de Medellín normalmente llovía de treinta a cuarenta y cinco milímetros de agua ahora hay precipitaciones de sesenta a noventa milímetros de agua según el pronóstico del IDEAN tenemos que iba a haber un periodo entre la segunda semana de junio y julio una etapa de transición sin embargo no significa que va a dejar de llover no habrá temporada seca puede que algunos días sean soleados pero eventualmente lo que queremos decir es que es el fenómeno de la niña la que continúa el resto del año ay bendito la vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena estará cerrada desde el martes catorce o sea desde hoy entre el kilómetro cinco más cien sector la truchera y hasta el kilómetro trece más ochocientos o sea el sector del silletero debido a labores de mantenimiento correctivo en la vía estas adecuaciones se realizarán hasta el miércoles quince a las seis de la mañana con estas intervenciones se busca mitigar el riesgo vial que se presenta en la zona debido al asentamiento acelerado de la banca originado por la fuerte temporada de lluvias que se ha presentado en las últimas semanas los municipios de Medellín Girardota Fredonia Jericó Támesis Armenia y Toledo están en alerta roja por derrumbes la cuenca del río Medellín está en máxima alerta por altos niveles en sus caudales sistema informativo buenos días Arisa Marcela buenos días Martica muchas bendiciones escuchando las noticias de Solar Estéreo desde el norte del Casanare mucho frío veinte grados centígrados Arisa Marcela por Dios un abrazo Lana Dulenco volviste amiga buen día tiempo meses semanas sin saber de ti hola Martita buen día espero que tengas un excelente día lleno de bendiciones en abundancia para ti y para todos allá cuídate mucho un abrazo de amigas gracias Lana Dulenco hoy desde Rusia Brasil Chile donde anda nuestra amiga seis veintinueve minutos por acá les tengo una razón que les envía la tienda naturista Bionatura vete tengo un secretico para vos que tenés esa tostana seca y esa flema tan berraca que no te sale ni con abogado y cuál es el secretico vaya al centro naturista Bionatura y pregunte por el Promiel Promiel es un producto con marañón propóleo polen y miel además es un espectorante y broncodilactador que le desgarra todas esas flemas ve y si tienes problemas para respirar por esa gripe no te preocupes que también te ayuda Promiel encuéntrelo en el centro naturista Bionatura salida a la india calle quinta número 525 en el parque principal frente amor y fresa el banco de sangre y el escalante invita a la comunidad del municipio de Cimitarra y sus alrededores a la campaña de donación voluntaria de sangre este martes 14 de junio día mundial del donante de sangre en el parque principal del municipio de Cimitarra se ubica la unidad móvil de 8 de la mañana a 7 de la noche recuerda que en junio el mejor regalo que puedes dar está dentro de ti que la solidaridad fluya por tus venas donar sangre es bueno para su salud renueva sus células sanguíneas y salva tres vidas los esperamos martes 14 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche donar sangre no engorda no debilita no adelgaza el mejor regalo que puedes dar es la oportunidad de dar vida a otras personas dona sangre dona vida oportunidad de invertir se vende casalota en Cimitarra medidas 14 por 14 calle séptima con carrera segunda barrio pueblo viejo mayores informes al 318 274 4276 un tip de salud con la casa verde el centro naturista más grande de colombia está atendiendo hoy todo el día la casa verde no se confunda con nombres parecidos la casa verde no hace brigada de salud la casa verde no vende productos puerta a puerta estamos aquí en este municipio en el centro naturista la casa verde entregando todos los productos de origen vegetal con registro de INVIMA para que usted mejore completamente su salud fortamaxin jarabe con extracto de guaraná chontaduro borojó y vitaminas para el hombre y la mujer jarabe fortamaxin para combatir la disfunción meréctil y la frialdad en la mujer carrera tercera número 632 al frente del D1 teléfono 310 740 1093 en Cimitarra Santander Megatienda Central Park cuenta con sección de víveres abarrotes aseo y gran cantidad de bebidas Megatienda Central Park una megatienda completa con todo lo que necesitas manejamos sección de supermercado ropa para toda la familia ferretería papelería cacharrería y mucho más Megatienda Central Park en la carrera cuarta frente al parque central Megatienda Central Park Retornamos a esta hora en Solar Estéreo buenos días a Elena Ardila y familia desde la ciudad de la Villa del Río en sintonía solar ha llegado Josefina Sosa a nuestra programación de Facebook Live Blanca Doris López Murcia desde la ciudad de Bucaramanga muy buenos días bendiciones un abrazo desde Bogotá feliz martes para todo para todos y Lana Dulenco estoy quieta en la ciudad de México cuídate mucho ya tocará viajar a tu país cuando vienes a Colombia Lana Dulenco por lo pronto el siguiente viaje será para Egipto ok cuídate Dios te bendiga las seis con treinta y tres minutos en Solar Estéreo recordamos que hoy catorce de junio la jornada de vacunación contra la fiebre aptosa se realizará en Hortamedio 2 y en Danubio mañana 15 en Hortamedio la India y Brasil bajo pasado mañana en el Valiente vinagre bajo bocas del vinagre el viernes en el Brasil alto vinagre alto y el sábado en Toroba Media y la Amarilla Sistema Informativo Cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en Solar seguimos viendo imágenes fotografías de sectores de municipios departamentos inundados tanta agua Dios bendito que ponen en riesgo no solamente la vida del ser humano sino también de todo lo que tiene que ver en la naturaleza de los árboles que se van desprendiendo los terrenos que van cediendo que van colapsando y los animalitos que también van sufriendo entre esos hay en riesgo 300 perros que se encuentran en un sector en su albergue fue inundado tras un fuerte aguacero en Montería Amor Animal está solicitando albergues de paso mientras evacúan el agua una emergencia se presentó en el albergue para perros abandonados en el corregimiento Los Garzones en Montería porque se inundó por cuenta de las fuertes lluvias afectando a la supervivencia de 300 animales que están en riesgo de morir ahogados y de hambre la directora de la fundación Amor Animal Lucía Argel pidió apoyo porque no hay un lugar seco en el albergue y todos los kioscos están debajo del agua lo que ha provocado el desespero de los animales buscando un lugar seguro Hay perritos pequeños que están pasando dificultades anoche se nos ahogaron dos cachorros y estamos pidiendo hogares de paso mientras se evacúa el agua y también que nos ayuden a destapar el canal que está cerca del albergue explicó la representante de la fundación El fuerte aguacero en la madrugada ocasionó represamientos de agua y emergencias en los barrios Monteverde Las Viñas Rancho Grande La Palma La Esperanza Edmundo López Mogambo y las calles 29 y 30 con carreras 10 y 11 Personal ya está en la zona atendiendo y revisando afectaciones El alcalde de Montería Carlos Ordos Goitia dijo que las precipitaciones según el IDEAN se ubicaron entre los 40 y 50 milímetros de lluvias y afectan a todo el departamento de Córdoba así como Antioquia y Chocó En Montería las lluvias estuvieron por encima de los 65 milímetros lo que significa que en pocas horas ha caído agua en grandes cantidades que hace que los canales de riego y las calles se llenen muy rápido y colapsen Explicaron en la alcaldía que los equipos de trabajo o gestión del riesgo ya se encuentran en las zonas atendiendo y revisando las afectaciones Sistema Informativo Bendito Dios y más agua que cayó en Bucaramanga es impresionante una creciente que arrasó carros en la ciudad de Bucaramanga los habitantes de un barrio de Bucaramanga grabaron con sus teléfonos celulares los momentos de angustia tras la subida en el nivel de las aguas de la quebrada la iglesia ahí vemos la imagen yo veo como un carácter Dios bendito me pregunto sería que esos carros que arrasó el agua se los llevó a ese carácter parece Barranquilla 6.37 minutos y por la carrera 40 de Bucaramanga se inundó también debido a las fuertes lluvias allí los habitantes del barrio El Jardín reportaron vías inundadas tras el fuerte aguacero de este lunes agua que sigue cayendo noticias que nos siguen alertando pero que el ser humano aunque ya es muy poco lo que podemos hacer pero si nos pellizcamos todos desde ahora de pronto en alguito evitemos botar los escombros a la calle todo esto perjudica porque taponan las alcantarillas y en un momento de aguaceros como los que caen se taponan rápido nos inundamos todos además tengamos en cuenta las personitas de las diferentes carreteras nacionales donde ustedes vean un árbol que esté a punto de colapsar informen a las autoridades porque todo esto es peligro latente para el conductor para el transeúnte para las personas del común que transitan todas estas vías en el municipio también en el área urbana a veces encontramos árboles muy viejitos ya que empiezan a deteriorarse por su raíz y esto en un día de tormenta de mucho viento pueden colapsar también hacia hacia el suelo por favor tengamos en cuenta todo esto es en bien nuestro en bien propio de paso decirles a las personas que tengan por ahí lotecitos hay muchos lotes en el municipio de Cimitarra que con tanta lluvia que cae pues le ayuda mucho al rastrojo a crecer todos estos lotes se encuentran tan enmontados esto atrae culebras esto atrae vandalismo esto atrae tantas cosas por favor evitemos los dueños de estos lotes mándenlos limpiar es su responsabilidad cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar Smith Roa Molina buenos días Marta Almeida buenos días Bartica bendiciones me gusta escuchar solar estéreo desde Bucaramanga del barrio Lagos Quinta y este barrio es muy seguro Marta que tal allí cuando llueve tantísimo como ha llovido porque por acá veo la siguiente noticia que dos carros y dos personas quedaron atrapadas por las fuertes lluvias en Florida Blanca Dios bendito que es esto en la tarde de este 13 de junio ayer lunes 13 de junio las fuertes lluvias generaron una grave emergencia en los barrios Santa Coloma y Villapiedra del Sol en Florida Blanca donde actualmente se encuentra personal de bomberos rescatando a dos personas atrapadas en un taxi en medio del desbordamiento de una quebrada de acuerdo con la directora de gestión del riesgo de Florida Blanca Marcela Tolosa Cuta las fuertes lluvias que se registran en la tarde y noche de este lunes dejan grandes emergencias en el municipio en cercanías al colegio Agustiniano en Florida Blanca se registró una emergencia por el desbordamiento de una quebrada que atrapó a un taxi con su conductor y un ocupante según Tolosa Cuta otra emergencia similar se registró en Villapiedra del Sol donde un carro quedó bajo la fuerza de las aguas el vehículo se encontraba sin ocupantes por eso es que les digo que son muy parecidas todas estas imágenes a los arroyos que en Barranquilla también hacen de las suyas Sistema Informativo En Solar 640 20 minutos nos separan de las 7 mucha atención niños de escuela de Puerto Wilches siguen sin clases por falta de docente padres de familia exigen a la Secretaría de Educación del Departamento que garantice el derecho a la educación de los menores los padres de familia de los niños de grado preescolar de la Escuela San Luis Gonzaga de Puerto Wilches sacaron los uniformes de sus hijos que guardan desde hace meses en el ropero también sus maletines y cuadernos para colgarlos en el portón principal de la institución educativa para protestar el motivo es que los niños llevan casi 3 meses sin recibir clases por falta de docente esto es inaudito son 3 meses que nuestros hijos no reciben clases son niños de grado 0 que apenas empiezan su ciclo escolar venimos de 2 años de pandemia y ahora venimos acá y no hay profesor dijo Diana Pernet madre de familia según los padres de familia todo empezó a finales del mes de marzo cuando se dio la renuncia de la docente que había sido asignada para dictar clases a los 25 niñas del área preescolar ella salió pensionada y los niños quedaron sin docente pero ya vamos a cumplir 3 meses y los niños de grado 0 siguen sin maestros se ha pasado tutela derechos de petición y hasta ahora no vemos la gestión por eso iniciamos este cese de actividad estamos exigiendo la asignación de la docente para que nuestros hijos vuelvan a clase dijo Lady Sánchez representante de padres el temor de los tutores de los menores de edad es que los pequeños tengan que repetir el año porque van a cumplir 3 meses sin recibir clases los niños no tienen notas hasta este momento van a pasar a primero si es que pasa no saben nada van atrasados porque no tienen notas van a salir y entran de vacaciones y nosotros vamos a decirle a nuestros hijos que tienen que seguir de vacaciones porque no tienen docente dijo Diandra Perner por su parte Enrique Malagón rector de la institución aseguró que pese a las gestiones que ha hecho ante la Secretaría de Educación de Santander no se ha asignado el reemplazo de la docente desde que la maestra presentó la carta de renuncia hemos estado asistiendo a la gobernación para buscar el reemplazo y no ha sido posible son niños de grado cero que se han quedado sin el servicio y los padres de familia están bastante molestos se ha convertido en una situación maratónica del nombramiento de un docente por parte de la Secretaría de Educación departamental ya que el ministerio no les tiene habilitada la plataforma para suplir una vacancia definitiva por el sistema maestro explicó el rector hizo el llamado a la Secretaría de Educación de Santander para que agilice el trámite y permita que los niños puedan retornar al colegio y desarrollar con normalidad su proceso académico Sistema Informativo Las seis de la mañana cuarenta y tres otras noticias mucha atención mujer murió luego de sufrir grave accidente de tránsito en Río Negro Santander la aparente imprudencia de adelantar en plena curva le costó la vida a Élcida Pérez Santander la mujer de cincuenta y siete años iba como parrillera a bordo de una motocicleta que resultó chocando contra una camioneta falleció en el hospital del norte Sistema Informativo Hola, yo no sé por qué la gente si sabe que en curva no se puede adelantar ¿por qué lo hacen? Seis cuarenta y cuatro minutos cayó alias Majin Bu cabecilla de las disidencias de las FARC en el Cauca Leider Joani Nosque jefe de las disidencias de las FARC conocido bajo el alias de Majin Bu murió en medio de un operativo militar liderado por el ejército nacional en zona rural del municipio de Suárez, Cauca la muerte de este hombre de confianza del también fallecido Gentil Duarte en el suroccidente del país fue confirmada por el presidente Iván Duque en la mañana de este lunes quiero informarle al país que gracias a la operación jaguar de nuestro glorioso ejército en el municipio de Suárez, Cauca fue neutralizado Leider Joani Nosque alias Majin Bu cabecilla de las disidencias de las FARC y uno de los criminales más buscados de Colombia escribió el jefe de estado en su cuenta de Twitter por ahora ni el primer mandatario ni las fuerzas militares han entregado mayores detalles pero ha trascendido que su muerte se dio en medio de combates con tropas que hacían presencia en la región semanas atrás el mismo Duque había declarado públicamente que a este disidente que también trabajaba de la mano de Iván Mordisco lo iban a perseguir para llevarlo a la justicia pues alias Majin Bu es consecuencia de este contubernio del narcotráfico consecuencia de los que no quisieron entregar las armas y es que tras el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC la jurisdicción especial para la paz le abrió en septiembre de 2019 un incidente de desacato a Leiner Joani nos fue por haberse rearmado finalmente la JEP lo expulsó entre el prontuario criminal del cabecilla figura la muerte de la candidata a la alcaldía de Suárez Karina García Majin Bu fue señalado como la persona que ordenó la masacre en la que murió esta mujer y otras cinco personas que acompañaban García era la favorita a ganar las elecciones en Cauca alias Majin Bu encontró un lugar propicio para diseñar los corredores ilegales con los que sacó drogas y el pacífico desde municipios como Miranda Buenos Aires y Caloto este jefe disidente movilizaba marihuana y cocaína hacia el Naya desde donde se traficaba hacia el exterior del país seis cuarenta y seis minutos solar FM estéreo ciento siete punto siete quien haya encontrado los documentos de John Freddy Abaúza Pilonieta favor traerlos a solar FM estéreo hay ratificación más información procuraduría alerta sobre sesenta y dos municipios que no están erradicando el trabajo infantil con motivo del día mundial contra el trabajo infantil la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre sesenta y dos municipios de los ciento setenta priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado que no incluyeron la prevención y erradicación de este flagelo en su planeación territorial el informe sobre la prevención de trabajo infantil en los municipios desde la planeación territorial dos mil veinte dos mil veintitrés elaborado por el Ministerio Público en vigilancia a los territorios que implementen los programas de desarrollo con enfoque territorial reveló que doce de ellos presentan un riesgo alto de incurrir en este flagelo ya que según el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil presentan un nivel mayor de vulnerabilidad desigualdad y exclusión se trata de Anorí Briseño y San Pedro de Urabá en Antioquia Morales en Bolívar Cartagena del Chairá y el Val Paraíso en el Caquetá Mapiripán y Puerto Lleras en el Meta el Rosario en Nariño San Caliço y Teorama en Norte de Santander y Ataco en Tolima la Procuraduría recordó que el trabajo infantil es una violación a los derechos humanos de las niñas los niños y los adolescentes que afectan su proceso de desarrollo genera condiciones que vulneran el goce de los derechos y complejiza la construcción de proyectos de vida agregó que los municipios PDET requieren importantes esfuerzos para que se haga efectiva la implementación de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral de adolescente trabajador con priorización de un presupuesto suficiente y proyectos específicos que les permiten entregar una oferta de educación de calidad vida saludable recreación y bienestar acorde con sus necesidades territoriales graciela arisa dios te bendiga un feliz día bienvenida a las noticias en la comunidad informa 648 más de 6.000 colombianos ya votaron a la presidencia en el exterior la jornada electoral en los diferentes países con colombianos residentes se ha adelantado con total normalidad la cancillería entregó el primer balance de los colombianos que han participado de la primera jornada de elecciones en el exterior que comenzó el domingo 12 de junio en Auckland Nueva Zelanda según la cancillería las votaciones se han desarrollado con total normalidad en 72 mesas se continúan abiertas a las 11 de la mañana con un cierre total de la jornada electoral en Asia Oceanía África exceptuando Ghana y Europa hasta el momento los puestos con más reporte de votación y asistencia de los colombianos han sido Madrid con 1644 votantes Londres con 744 Barcelona con 635 París 516 y Valencia 361 votantes sobre la mesa de seguimiento al proceso electoral el ministerio afirmó que continúa haciendo leveduría al desarrollo de los comicios presidenciales las 24 horas del día durante toda la semana Sistema Informativo Jorge Quiroga feliz día bendiciones gracias por llegar a la sintonía de las noticias 6 con 50 en lo que va del año 15 personas han muerto a causa de tanta lluvia también fueron reportados 4 desaparecidos durante las fuertes tormentas las lluvias no dan tregua en lo que va del año 15 personas han muerto y 4 han desaparecido en Cundinamarca debido a las fuertes precipitaciones según el gobernador Nicolás García en este momento hay una alerta sobre el río Bogotá ya que si bien ha venido bajando sus niveles en los últimos días también existe el riesgo de que se rompan los jarillones y esto provoque una inundación por lo tanto este lunes 13 de junio se inició un recorrido para revisarlos superando y esperando evitar situaciones como las de Nemocón donde hubo una inundación a causa de la ruptura de un jarillón con respecto a la apertura de compuertas del embalse de Alcachín dijo que tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema con Enel y le recomendó ponerse en contacto con los organismos de gestión del riesgo del departamento antes de realizar este tipo de procedimientos la empresa aseguró que envió un correo a las 9 y 30 de la noche antes de hacerlo sin embargo el gobernador considera que la apertura debería hacerse en el día para dar una alerta sobre posibles bombadas y crecientes súbitas a los municipios de la cuenca baja que hoy están bajo alerta y monitoreo específicamente Tocancipá Apulo y Girardot que además de ser el municipio más bajo en la cuenca es el que reúne todos los ríos en Bogotá y Magdalena por el momento no se ordenará la evacuación de estas zonas pero si estarán haciéndose recorridos con lancha y drones para ver cómo avanza la creciente y si debe reforzarse algún jarillón aunque se recomienda que quienes viven cerca del río busquen refugio con familiares y amigos ya que en Tocaima 40 familias que no habían sido alertadas fueron víctimas de las inundaciones en solar estéreo 6.52 minutos secretaría de educación evalúa videos de niños gritando Petro en colegio de Medellín la secretaría de educación investiga si hubo adoctrinamiento con los menores de edad un grupo de niños de preescolar entre 4 y 5 años de edad fue grabado en un aula de clases de la institución educativa la asunción de Medellín gritando Petro Petro para referirse al candidato presidencial por el pacto histórico Gustavo Petro el caso generó todo tipo de rechazo por parte de los padres de familia del colegio y la secretaría de educación de Medellín anunció una investigación para verificar si se trata de una situación de adoctrinamiento con dichos menores de edad entre tanto se conoció otra pieza audiovisual donde una niña también es grabada respondiendo una serie de preguntas hechas por un adulto entre ellas ¿sabes de política? a lo que la menor de edad respondió sí por ahora con las investigaciones buscan identificar si la persona que graba y lidera la actividad es una docente al respecto la secretaría de educación recordó que se recuerda a las personas vinculadas a los procesos formativos de nuestras niñas niños y jóvenes que estos actos están prohibidos dentro de un establecimiento educativo Omar Larango vocero de FECODE en Antioquia confirmó que a esta hora hay una reunión con las directivas de la institución educativa La Asunción en la que se grabaron los videos para estudiar el caso y conocer por qué se hicieron las imágenes sin embargo dijo que en algunos casos este tipo de actividades se ha dado de manera espontánea y por supuesta simpatía de los niños con un candidato La representante de la Cámara Margarita Restrepo del Centro Democrático rechazó el aparente adoctrinamiento de los alumnos de preescolar en esa institución La Asunción de Medellín En diálogo con RCN Mundo la legisladora rechazó el hecho y pidió explicaciones al magisterio Esto no es más que combinación de todas las formas de lucha Esto es un adoctrinamiento a nuestros niños Es una forma de reclutar a nuestros niños dijo y señaló que según la denuncia que hizo desde las redes sociales los alumnos repiten sin saber lo que están diciendo lo que se está haciendo desde FECODE es realmente preocupante y añade todos hemos visto como FECODE desde sus cuentas oficiales retuitean el contenido de la Colombia humana y de Gustavo Petro Sistema Informativo Buenos días Robin Chacon Rodríguez en la sintonía en Cartagena 6.54 mucha atención se está empezando a ver un pequeño brote de contagios COVID dijo Iván Duque el presidente de la república aseguró que la pandemia del COVID-19 en Colombia estaría empezando un nuevo pico de casos debido a los últimos informes de las autoridades sanitarias durante la firma del plan decenal de salud el mandatario aseguró que tanto en el país como el continente aparece un brote pequeño de positivos estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito un piquito por llamarlo así en términos de contagio y Colombia no es la excepción hemos visto como los últimos días comparado con las últimas semanas se han subido un poco más los contagios dijo Duque el presidente afirmó que pese al aumento de los casos en las últimas semanas la mortalidad por COVID-19 se mantiene controlada esto gracias al avance del plan nacional de vacunación hemos visto como los últimos días comparado con las últimas semanas han subido los casos por eso se tiene que abrir siempre el ojo de que el plan decenal de salud tiene que ser y tiene que tener una visión con las lecciones aprendidas de la pandemia y la concentración permanente de pensar que esos cisnes negros pueden ocurrir finalizó el mandatario cabe recordar que en el último informe del ministerio de salud del 9 de junio los contagios aumentaron a 8.742 y los fallecidos fueron 27 cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar amigos de la sintonía estamos finalizando la información en esta mañana de martes 14 de junio Elizabeth Ortiz buenos días que tal feliz mañana y a toda la audiencia que llegó y permaneció con nosotros muchísimas gracias Eucariz Pérez Dios te bendiga un abrazo para todos mañana aquí a las 6 de la mañana tendremos otra cita en la lectura de noticias Marta López la dirección general del señor Roque Olaya y la participación de todos ustedes sigan con la mañana y sus magazine y su magazine romántico con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarras a entender Solar FM FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio